Fuentes en este momento, le decimos que los puentes se encuentran en Libre con 30 minutos, el Santa Fe se encuentra con 30 minutos, el Zaragoza se encuentra con 20 minutos y el Santa Teresa con 10 minutos, ¿verdad? Y ya estaría usted del otro lado, allá, allá, allá en el Paso Texas. Y esta imagen que le tenemos completamente en vivo desde el Cerro del Indio para usted que está disfrutando el programa, muchísimas gracias. Aquí alcanzamos a ver a nuestra ciudad hermana del Paso Texas. Esto es Juaritos, esto es Nuestra Frontera. Gracias por acompañarnos. Así es, muchísimas gracias. Y arrancamos con este primer bloque de notas. ¿Y cuántas veces no te ha pasado a lo mejor a ti que tratas así de ser galante con una muchachona y que no recibes la respuesta que tú esperabas? Bueno, pues a este pobre caballo le pasa lo mismo. Da lindo detalle a una yegua y esta lo desahida. A ver. Y es que no cabe duda de que las mujeres sufren de un constante desequilibrio hormonal. Bueno, tampoco, tampoco, cálmese. Algo que a la mayoría hace cambiar de humor de un momento a otro sin previo aviso. Pero tal parece que no solo a las humanas les sucede, tal como demostró esta convenciera yegua. En un video publicado por la usuaria de YouTube, Jessica Man, se puede ver a un atento caballo cabalgar hacia la hembra que lo dejó flechado para ofrecerle un poco de alfalfa y así convencerla de que él es el mejor postor. La yegua muy gustosa aceptó el bocado que le ofrecía su pretendiente, pero justo cuando terminó de comer, el atrevido macho quiso darle un cariñoso beso. Pero para su sorpresa, ella simplemente se volteó dejando sus cariños en el aire. Y es que aunque el gusto esté en los detalles, la hembra dejó muy en claro que para conquistarla no le sería tan fácil. Este desaire equino se volvió viral en pocos días y ahora este video cuenta con casi 200 mil reproducciones. Mira, pues es que da risa, ¿no? Que al final de cuentas la otra, sí, sí, quiero pasturita. Ah, no, sí, eso sí, muy buena para comérsela toda. ¿Verdad? Eso sí, muy buena para eso. Pero a la hora de cumplir, no. Mira, yo dice, yo primero me la como y ya después veo a ver cómo le hago para desafanarte. Ahora, ¿se dio cuenta? Yo creo que no tenía dinero, ¿no? Ay, ay. No me conviene. No me conviene. Quiero ver qué carro traes. Ahí le va a querer dar el besito. Ahí le va a querer dar el besito, mira, mira. Fíjate, mira. Ahí le va a querer dar el besito, mira, mira. No, 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 no. Mira, ah, dale un besito, no, 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 mira. Ay, no, pero está bien porque luego, si uno luego, luego, ay, es bien fácil y que no sé qué, no, no. Entonces, qué bueno que la yegua se dio a desear. Eso es bueno, hay que hablar con el caballito este. Hay que hablar con él. Sí, además, muchas de las veces, así lo hacen, las mujeres lo hacen a drede muchas veces, ¿eh? Ah, claro. Lo hacen a drede, ¿para qué? Se ingren, se ingren. Ah, para que haya más interés, para que, ah, no quiere, ah, pues, ah, no quiere. Que si luego, luego le afloja, entonces, pues, ya está. Pues no, ¿verdad? Ya se acabó el interés. Se acabó el interés. Eso es bueno, yo sí. Yo te apoyo, yegua. Yo también te apoyo, yegua. Le apoyamos a la yegua. Sí. Muy bien. Vámonos a ver ahora esta pareja, fíjate, esta pareja ebria graba, graba a taxista cuando les roba su teléfono. Híjole. Mira, ahí está, ahí se ve claramente, porque pasarse de copas y confiar en un desconocido puede ser una mala idea, tal como lo vivió esta parejita, quien después de una noche de fiesta fue víctima de un taxista cínico y amante de lo ajeno, por lo que se puede ver en el video subido por el usuario 44AliMorris, así es como está, justo después de llegar a su destino, la pareja olvidó su teléfono en el asiento delantero del taxi. Descuido que fue aprovechado por el chofer, quien durante todo el viaje fue amable y gentil, y sin pensarlo dos veces, con un ángel ágil movimiento de manos digno de un mago, ocultó el celular con la clara intención de robarlo. Según con la descripción del video de no ser por la aplicación de Snapchat que filmó el robo, la pareja no hubiera tenido pruebas para llamar a la policía y así recuperar el teléfono. Oye, con videos como estos me da gusto que exija el Uber, existe el Uber, ¿eh? Sí. Qué bueno que existe el Uber porque ahí está, una vez más. Pues la verdad es que personas con malas mañas las vamos a encontrar en cualquier lado, entonces hay que tener bastante cuidado de nuestras cosas, al final de cuentas, ¿verdad? Y lo peor del caso es esto, ¿no? Que se aprovechen las personas de los turistas. Sí, claro. La gente que viene de fuera, cuando viajas, pues lo que quieres es pasar un rato agradable, no esto. Ahora, también es normal, si sales de viaje, quieres divertirte, de pronto hay que echarte unas copitas, se vale, no estás trabajando, son tus vacaciones, pues te vuelves un poquito más confiado. Sí, y pues se abusan, ¿verdad? Abusan y saben, ay, si necesitan también borrachos, ni cuentas, se van a dar, órale. Pues qué mala onda, pero qué bueno que lo pudieron grabar y tal parece ser que se iba a proceder ahí, o sea, le regresaron su teléfono y aparte pues yo creo que se iban a sancionar a este taxista. A este taxista, pues ojalá. Oye, y ahora vamos a hablar de algo bien bonito porque la conductora Ivette Chávez de No Lo Cuentes anunció que está embarazada. ¿A poco? Sí, a sus 37 años se va a convertir en mamá. Una gran noticia llegó a la vida de la conductora, quien este lunes 14 de septiembre reveló en el programa que conduce en Cadena 3 que se convertirá en mamá. Con gran alegría y sin poder contener la buena nueva, expresó, estoy embarazada de mellizos, si Dios quiere y el embarazo llega a término, los conoceremos en marzo. Estoy muy contenta, continúa Ivonne, quien se notó visiblemente emocionada por las bendiciones que próximamente llegarán a su familia. La presentadora de espectáculos que ahora tiene tres meses de embarazo, ahora se tendrá que preparar para debutar como mamá, pues los pequeños que recibirá son producto de su matrimonio con el empresario Sergio Landeta. Pues enhorabuena y que nazcan muy saludables estos pequeñitos, pequeñitos sobre todo, es lo que se le decía a esta chava. Así es. Oye, fíjate, vamos a una nota desagradable y lamentable porque, mira, yo puedo entender que en muchas de las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación, a veces, a veces expresamos nuestras emociones, ¿no? A veces expresamos que estamos en cierto desacuerdo con algunas cosas, pero no se vale, no se vale ofender de esta manera a tus radioescuchas o a los televidentes, ¿qué es lo que sucede con este locutor? Porque insulta y le desea, fíjate, la muerte a una radioescucha en plena transmisión, ¿puedes creerlo? O sea, es lo que te digo, hay una línea muy delgada que no se puede cruzar. Claro. Hay que tener cuidado al momento de hacer algún comentario. Nosotros nos ha pasado, ¿no? Cuando vemos videos o situaciones que nos hacen sentir molestia, pues sí, lo expresamos, pero tratamos de no ofender y no se vale ofender a nadie. No, no, y recordemos que nuestra lengua es el arma más poderosa que hay y más sobre todo si él tiene el micrófono y muchas personas lo escuchan, pues qué mal está eso, ¿verdad? Debemos de tener responsabilidad y ser respetuosos con las personas. Y cuidadosos también. Mira, vamos a ver esto que sucede. Bueno. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Sus órdenes? Mira, este, ya ves que estabas diciendo que María, que hoy es el nacimiento de la Virgen María. Sí, claro. Y, este, mira, a usted no le gustan las mentiras, y ni a mí tampoco, a nuestro Dios menos, María no nació hoy. Le apuesto a lo que quiera. Dale. Venga, si aquí el edificio inteligente. No tiene, no tiene, no tiene esa fecha. Sí, yo la tengo, señora. ¿En cuál versículo lo dice? No, bueno, señora, yo lo investigué en documentos que están en redes sociales del Vaticano. No, no, esto no, esto no viene. No dice cuándo nació, ni ella, ni los doce, no, no tiene nacimiento. Esa es una vil mentira, y la puedes decir a todo el mundo que no viene la fecha en la Biblia. Sabe que es usted una vieja amargada, que le vaya muy bien, que Dios la bendiga sea usted protestante, una cosa así, vieja amargada. Hoy la Iglesia Católica celebra el cumpleaños de la Virgen María y una vieja estúpida me habla para, fíjate que amargura de la gente, llamar a la radio parece estupidez. En la mañana lo compartimos en casa, para ver muchas misas hoy, porque hoy la historia se supone que nació la Virgen María. Es que un locutor de radio en Aguascalientes, con muy poca ética profesional, perdió los estribos y comenzó a insultar al grado de desearle la muerte a una de las radioescuchas, luego de que la mujer lo tachó de mentiroso por dar mal la fecha de nacimiento de la Virgen María. Ante la Biblia no dice cuándo nació la Virgen María, como usted lo escuchó, es lo que dijo, es una vil mentira. El conductor radiofónico, José Luis Morales, le contestó, es una vieja amargada. Eso también escuchó usted. Hoy la Iglesia Católica celebra el cumpleaños de la Virgen María y una vieja estúpida llama a la radio para decir estupideces, es lo que dice él. Y es que no conforme con eso, agregó, se tiene que ser bien estúpido y muy amargado para hacer una llamada así, qué vergüenza de gente. Luego empezó a vanagloriarse que con su programa une a la familia, como ves, salva vidas para enseguida continuar con sus insultos. Y este, con este desplante, incentivó que sus fieles radioescuchas despotricaran contra la mujer que cuestionó la fecha de nacimiento de la Virgen María. Finalmente, pero no menos agresivo, dijo. Para cerrar, fíjate, dice. Ojalá que esta señora se muera. Es así que se suicide hoy. De esa gente no queremos. ¿Puedes creer lo que dijo este...? Pues no sé cómo decirle, cómo le llamaríamos a este personaje. Pero... Es curioso, ¿no? Pues no tiene ni tantito, yo creo que de criterio ni de... Pues mi cerebro. Ni cerebro. Porque mira, para empezar, ¿cómo le consta, verdad? O sea, ¿cómo se pone a discutir algo que ni siquiera le puede constar? Que esté escrito en un libro es diferente. Y aunque estuviera. Y aunque estuviera, quién sabe, pero no te consta, o sea, no te puedes... No, yo la vi cuando nació, pues, o sea, no. Y luego, aparte, pues, ¿cómo te vas a poner al tú por tú con una radioescucha? Y sobre todo a insultarla, porque bueno, la señora mostró su punto de vista, pero en ningún momento lo agrevió. Bueno, yo no lo escuché, yo no la escuché agresiva. Yo no la escuché que lo agrediera en ningún momento, exactamente. Entonces... Incluso a la señora yo la escuché muy tranquila. Y pues respetuosa, sí. Pues dando su punto de vista y su forma de ver las cosas. Nada más ella lo hizo como corrigiendo el dato. Tengo entendido que ya están juntando, por ahí están juntando unas firmas para destituir a este tipo, a este personaje de su trabajo. Yo lo más seguro es que sí, lamentablemente, pero pues se lo merece, la verdad, o sea, porque no, no está bien, no está bonito eso. ¿Cómo ves? Pues qué lamentable. Buenos días. Y que sí, verdad, que sirve de ejemplo, porque muchas veces sí, no nos medimos, verdad, con lo que decimos y podríamos llegar a ofender a otras personas. Hay que tener mucho cuidado. Así es. Y fíjate, el increíble salto a propulsión de un cocodrilo por fuera del agua. ¿Quieres verlo? A ver. Aquí aparece a continuación. Y es que, bueno, pues un video del fotógrafo Trevor Frost se ha vuelto sensación en redes sociales Frost. Frost, acostumbrado por su trabajo en National Geographic a ver espectáculos naturales sin igual, se asombró al ver la propulsión de un cocodrilo para alcanzar una presa fuera del agua. El momento, publicado por él en Instagram en Cámara Lenta, hace parte del material de un proyecto sobre los cocodrilos de agua salada en el norte de Australia. Los cocodrilos tienen colas increíblemente fuertes, los impulsan en el agua como torpedos que salen de un submarino. De hecho, como pueden ver aquí, las colas son tan fuertes que pueden propulsar todo su cuerpo por fuera del agua. Los cocodrilos son geniales, dice en su publicación en Instagram. Pues ahí está bien, bien padre la... Mira, 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 mira. Y es que, ¿sabes qué es lo que nos sucede a los humanos? Muchas veces subestimamos, ¿no? La capacidad que tienen ciertos animales. Oye, como me estaba acordando de un chico que se aventó a los cocodrilos a un parque a estar cerca. O sea, ¿cómo se le ocurre? Ah, era una chavita. Eran dos, ¿no? Uno que lo estaba grabando. Uno que lo estaba grabando afuera y una chavita se metió. Así, se puso atrás de él y como si nada, y volteó uno a las veces y... Pero no le alcanzó a hacer nada. Pues no, pero de un coletazo la avienta. Y ya si quiere más... Pero imagínate un brinco de esos y la agarra y se la traja. Claro que sí. Hay que tener cuidado y respeto sobre todo. Bueno, oye, este... En este momento, en este momento tenemos que hacer un enlace. Hasta allá, hasta el otro lado del estudio, porque ya llegó. ¿Quién cree que ya llegó? Pues a alguien que nos dé información muy valiosa e importante. Elizabeth Aguilar, muy buenos días, mija, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Qué guapos se ven el día de hoy. Les mando un besito. Gracias. Gracias a ti también. Gracias. Se ves muy guapa. A ver, mija, a ver. Gracias. Gracias. Avientame otro besito, mija. A ver, a ver, a ver. Sí, ándale. Qué chulo beso. A ver, di, a hija. A hija. Ah, qué chulo dices, a hija. Todo este mes así va a ser, ¿verdad? Sí. Muy bien, mija. Oye, mija, ¿qué nos tienes? Cuéntanos, ¿qué información nos tienes el día de hoy? Claro que sí. Quiero darle la bienvenida a usted que está en su casita. Y también mandarle un rico beso y un abracito. Que tenga un excelente jueves ya. Casi fin de semana. Y que, creyó, le quiero recomendar algo padrísimo para que usted se relaje. O para que lleve a alguien a que se desestrese así mega genial. Pues estoy hablando de Oriza Medical Spa y Salón. Ahora en Oriza Medical Spa y Salón, el mundo de la belleza estará a tus pies. Rejuvenece tu piel con la aplicación de plasma rico en plaquetas. Y podrás tener muchos beneficios como aumentar el grosor de tu piel. Así como su tersura, vitalidad, elasticidad y apariencia. Si invitas a una amiga a realizarse este tratamiento, lo recibirán a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. Además, todos los servicios de luz pulsada y depilación reciben un sensacional 20% de descuento. Y por si fuera poco, si quieres un servicio de cavitación, obtendrás un 20% de descuento. Haz una cita con nosotros y siéntete bella de pies a cabeza. Y recuerda que en Oriza Medical Spa y Salón puedes regalar belleza y salud. Solo pregunta por nuestras tarjetas de regalo Oriza Medical Spa y Salón. Está ubicado en Avenida Paseo Triunfo de la República, número 4874, interior 202. Y nuestros teléfonos para hacer una cita es el 611-1511. ¡Guau! Oye, qué rico. Sí que se nos antojó para ir a relajarnos un poquito. Tú fuiste el martes, ¿verdad? Estuviste por ahí. Así es y la verdad que me la pasé increíble. Vengo súper relajada y ya lista para seguir trabajando toda la semanita. Y de verdad que es súper recomendable. Chicos, vámonos, ¿no? Vámonos saliendo de aquí. Los invito. Definitivamente. Muchísimas gracias, mija. Y ahí nos vemos entonces en Oriza Medical Spa en Salón. Gracias. Claro que sí. Gracias, chicos. Un besito, otro besito.